Y tú que te creías el genio más fecundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Con odio despiadado, campañas emprendías A cambio de contrato, que es que por libertad ¿Dónde está tu orgullo? ¿Por qué tanto coraje? ¿Por qué? Porque hoy estás vencido, quieres publicidad Ya ves que no es lo mismo que gana el maltratado Hoy que estás sin contrato, qué lata que nos das Maldita ser razón Me duele que ahora sufras Y llores y te humilles sin un gramo de humor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y el PRI te había entregado contratos por millar Pero hoy tu mala suerte, alfriana derrocado Falló hasta tu razón, ya vuélvele a pensar Chiquitito Extrañas los contratos, ¿verdad? Maldita sin razón Me duele que ahora sufras Y llores y te humilles sin un gramo de humor Y llores y te humilles sin un gramo de humor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y el PRI te había entregado contratos por millar Pero hoy tu mala suerte, alfriana derrocado Falló hasta tu razón Qué lástima, qué lástima me das ¡Gracias!